¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos nuestra primera invitada, ella es Carla García, médico oriental y fisioterapeuta, pues nos viene a hablar de un tema muy importante sobre la disimetría. Buenos días, comentanos un poco en qué consiste y pues quiénes tienden a tener este padecimiento. Hola, muchas gracias por estar aquí nuevamente, vamos a hablar de la dismetría. La dismetría significa de diferentes medidas, o sea, no son medidas iguales y esto lo vamos a ver en personas que tienen uno de sus dos miembros inferiores, refiriéndome como miembro inferior desde la cadera hasta el pie, o sea, derecho o izquierdo, tienen diferentes medidas. Que pueden ser de uno, dos, tres centímetros hasta más de siete centímetros. Entonces, en dependencia de la severidad de la dismetría, así se van a presentar los signos que podemos encontrar en el paciente. En las imágenes que van a observar hay algunos ejemplos que se acompañan con una posición escoliótica, con una postura escoliótica. Por ejemplo, tener un hombro más elevado que el otro y no es de que los hombros no tengan la misma medida. Al ponerse de pie, una de tus piernas, al medir diferente, qué bien, puede ser porque es más corta, no se desarrolló ese hueso como debería ser, o lo contrario, el otro hueso creció de más, creció de una forma normal, entonces quedan de diferentes medidas. Ahora, digamos en este caso, la persona que lo tiende a padecer, qué es lo que debe hacer en su salud. Sí, muchas veces se va a acompañar con dolor de espalda, dolor de espalda lumbar y en compensación, ya que cuando uno está de pie y tiene diferentes medidas, esa forma de caminar que es bastante característica, por ejemplo, vamos a encontrar que el paciente se va como un poco de lado, similar a los pingüinos, ladea un poco al caminar y tiene que compensar esa falta de medida. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Claro, hay que ver varios factores, el peso, el tamaño, en qué momento de nuestra vida ocurre, porque el componente mayormente es genético, uno ya nace con eso, pero también en nuestra vida adulta, si nosotros no tuvimos dismetría, pero llegamos a tener un accidente donde se involucra una fractura de gran gravedad, porque las fracturas igual se dividen, podemos decir que hay leves, moderadas y severas, y hay un tipo de fracturas que se llaman concomitantes, que es que se vuelve, el hueso se divide en varios pedacitos. Entonces, en este caso donde hay una pérdida bastante importante de continuidad ósea, que puede ser que esa fractura concomitante abarque más de uno o dos centímetros, entonces, como consecuencia queda una dismetría. Entonces, el paciente al estar de pie va a notar al frente del espejo u otro familiar puede notar un hombro más caído que el otro, incluso una cadera se mira descendida, y esto va a provocar dolor, dolor bastante, dificultad para caminar, problemas de equilibrio, probables caídas, y también el paciente con el pasar del tiempo, si no se corrige, porque se corrige con plantilla o con zapatos especiales que compensen el tamaño que hace falta, pero en un caso de que no se compense de que el paciente siga caminando así, va a llegar con el tiempo a dañar la rodilla y respectivamente el tobillo. Ahora, digamos, eso puede ser una de las principales señales que tiene, pero digamos en este caso tiene que ir a un especialista, digamos, para que te diagnostiquen meramente si tienes este tipo de problemas. Sí, claro, muchas veces la dismetría puede ser leve y es algo que no te va a dar problema de inmediato, o como puede ser severa, ¿verdad? Pero en este caso, si uno logra ver ya cambio en su cuerpo, si se logran identificar, por lo general lo hacen los padres con los niños en el momento del crecimiento, entonces sí debe ser o con su pediatra en primer lugar, dependiendo si estamos hablando de niño o adolescente, o bien directamente puede ser con la especialidad de ortopedia o fisiatría. También en el área de fisioterapia podemos evaluarlo y diagnosticarlo, pero el tratamiento tiene que ser integral. ¿En qué sentido? En que el uso de las plantillas o los dispositivos que compensen esa falta de medida es el ortopedista que va a dar el visto bueno, las indicaciones para poder mandar a hacer ese zapato especial o la plantilla, si no es mucho la diferencia. O sea que esto se puede diagnosticar en cualquier edad, ¿así? Sí, en cualquier edad, siempre y cuando sí se manifieste. Ahora, digamos el tratamiento, una vez diagnosticado que este tipo de problema tiene, ¿cuál es ese tratamiento que se debe someter la persona o el niño? Como ahí, antes de llegar a un diagnóstico, el paciente ya venía con esta deficiencia, entonces el hecho de no tener bien equilibrado nuestro peso al caminar, es como estábamos hablando, de que una forma de caminar que se mira como que se ladea, también como caminan los patos, se llama de hecho la marcha de patos, una de las caderas va como cayendo, entonces esto que va causando con el tiempo, debilidad en los músculos y podemos ver algunos músculos atrofiados que son con el volumen muscular disminuido, un glúteo más pequeño que el otro, una pierna más pequeña que otro y si nosotros agarramos un centímetro y lo ponemos alrededor de la circunferencia, podemos ver uno o dos centímetros menos, pero esto no es del hueso, porque el hueso a nivel, se mide de una forma vertical, cuando nosotros medimos los músculos, la circunferencia es transversal, entonces el tratamiento de fisioterapia sería fortalecer los músculos debilitados y de presentar dolor al paciente, disminuir el dolor, que hay que hacer, nosotros utilizamos la escala de VAS, que es una escala visual del dolor, que uno le pregunta al paciente del 1 al 10, ¿qué tanto duele? El paciente puede decir, ando con un dolor en el rodillo, en la espalda, producto de la dismetría, 9 de 10. Ok, entonces el objetivo en este caso sería bajarla a 7, y uno diría, ¿y por qué no a 0? Porque así como la patología ha estado presente, esta alteración, con mucho tiempo, uno no puede de la noche a la mañana, siendo realista, querer quitar el dolor, entonces si uno abandona el tratamiento, el dolor va a regresar a ser 9 de 10 o 10 de 10, y esto es una aptitud que debemos de tomar como pacientes, que es algo de por vida, ya sea que visitemos un centro especializado, donde nos enseñan el programa de tratamiento, o también, una vez que ya se aprende, tener la disciplina de hacerlo en casa, para poder siempre mantener tu cuerpo en óptimas condiciones a nivel del equilibrio muscular que necesita. Ahora, en este caso, digamos, si la persona que tiene este tipo de problema, digamos, si es obesa, ¿tiende a afectar? Sí, en el caso, siempre la obesidad es un tema que lamentablemente complica toda la patología anexa o alteraciones. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando un paciente hay que corregirle la marcha, hay que usar un nuevo dispositivo, siempre hay miedo, siempre hay inseguridad, y siempre hay miedo a la caída, incluso a volver a repetir, en caso que fuera una fractura, un incidente similar o peor. Entonces, ¿qué sucede? Que con los pacientes que presentan obesidad, sí se puede siempre trabajar, pero el ritmo de trabajo es más lento, por la misma condición de que el mismo peso como tal, con o sin dismetría, solo el hecho de tener obesidad o sobrepeso, que no es como la obesidad, la obesidad es algo que para el cuerpo, para la estructura corporal, son bastantes kilos de más, mientras que el sobrepeso apenas sobrepasa nuestro peso ideal. Pero en este caso, solo el hecho de tener sobrepeso genera dolor de espalda. Con que estemos un poquito pasaditos, ya la espalda sufre, seguimos subiendo de peso, las rodillas sufren, entonces, si de por sí es una condición de que no, que está relacionado al dolor, ahora, dismetría más sobrepeso, es un tratamiento que va a conllevar más visita al fisioterapeuta, pero si el paciente se disciplina, pues igual su condición y su calidad de vida va a mejorar muchísimo, comparado a no estar haciendo ningún tratamiento. Ahora, digamos en este caso, ¿cada cuánto la persona tiene que ir donde su fisioterapeuta? Bueno, en el caso que ya esté valorado el paciente, hay condiciones que no son modificables y condiciones que son modificables. Por ejemplo, la edad no la podemos cambiar. Si ya tiene un paciente de 50 años, por supuesto, de verdad que la edad ya es una condición no modificable, pero si tiene un paciente con sobrepeso y con 50 años, lo que sí es modificable es el peso, porque puede cambiar. Así como te puede llegar un muchachito de 15 años o una niña de 9. Entonces, siempre tenemos mejor pronóstico en los pacientes jóvenes, porque todavía están en crecimiento, son bastante flexibles. Las dinámicas pueden ser en nudoterapia, que es a través del juego, incluso indicaciones de actividades al aire libre, como la natación, entrar en algún equipo de deporte en el colegio, universidad. Y en el caso del adulto, como te comento, bien puede ser dentro del hogar, pueden optar algunas pesas, algunas bandas elásticas, se le enseña al paciente el programa de tratamiento. Esto lo va a hacer, tantas repeticiones, tanto descanso, si el dolor, y darle como banderas rojas, si siente que el dolor empeoró, entonces descanse, reposo y regrese. O bien puede ir al gimnasio sin levantar mucho peso, con más repeticiones, solo es para fortalecer, porque uno, muchas veces nos desviamos en que el problema, en este caso, que es en uno de los miembros, pero afecta la columna. Pero qué pasa con los brazos, con el hombro, con la muñeca, porque el cuerpo es una máquina, trabaja todo perfecto. Y si una parte de su cuerpo, una parte de esa máquina, está dañada con el tiempo, sobrefuerza la otra y se termina lesionando. Entonces, para mejorar la calidad de vida, sí, es verdad que en fisioterapia tenemos equipo especializado, tenemos técnica, pero si uno no tiene el dinero, o el tiempo, o miedo también, de pronto, lo importante y lo más pronto que se tiene que hacer es iniciar a hacer ejercicio, a caminar, a mover, pero no es un ejercicio por estética, que no es un ejercicio que tiene que ver con tu belleza, sino es un ejercicio que tiene que ver con una terapia. Entonces, de hecho, así se clasifica, ejercicio terapéutico, porque es muy diferente a la costumbre que tenemos de ir al gimnasio y que tengan, si no duele, no sirve, no. En el ejercicio terapéutico, si duele, para. Entonces, sí tiene que ser como... En viceversa, entonces. Interesante en esto, porque también puede surgir, digamos, lesiones. Como decía, te puedes lesionar otra parte de... Sí, puede ser, si el tratamiento no está bien dirigido, la cura termina siendo peor, porque haciendo ejercicio siempre se lesiona, y va a depender de nuestra capacidad de reconocer el momento oportuno y decir, voy a esperar, voy a esperar que el dolor pase. Ahora, digamos, estas personas, ¿cuánto tiempo puede hacer su tipo de ejercicio? Lo más recomendable y algo que sea... Podríamos decir un ejercicio básico, por decirlo así, para evitar esas lesiones en la semana o al día. ¿Cuánto se le debe dedicar a esta persona para que le ayude el cuerpo? Sí, bueno, eso va a depender del tipo de cuerpo del paciente y de la severidad de su problema, pero así en términos generales lo indicado es hacer una hora diaria, pero no es ejercicio, por ejemplo, una caminadora, una elíptica de 40 minutos cardio, de baile, no. Este ejercicio tiene que estar dirigido más a fortalecer los músculos. Se habla que las recomendaciones del ejercicio son tres veces por semana, no más de una hora, porque cuando nosotros no excedemos, podemos, de hecho, sobreponemos bajo presión al corazón y en muchos deportistas, más los que levantan pesa, tienen una consecuencia de hipertensión arterial en pacientes jóvenes y que uno dice no tienen factores de riesgo. Entonces, en el caso de un paciente con dismetría, pero ya utilizando su plantilla o su zapato diseñado, especialmente para compensar esa falta de centímetros. Entonces, el paciente puede hacer pesas con poco peso, o sea, levantamiento de pesas, pero con poco peso. Las cinco libritas, digamos. Sí, más que todo, solo es para que sus músculos estén activos ante una carga, pero que no los lesione. Puede ser también dentro de la yoga, por la parte de los estiramientos y la flexibilidad que esto te permite. También tenemos la parte de la natación que siempre la recomiendan. Es de cajón la natación porque no es lo mismo brincar sobre el piso, por más que sea un piso especial para saltar, que estar dentro del agua. Estar dentro del agua no golpea tu estructura ósea. Y te permite también el agua, al también tener una resistencia contra tu cuerpo, es una forma de trabajar con un peso externo. Entonces, siempre podemos hacerlo en tolerancia a nuestro dolor, a nuestra capacidad, porque si yo soy una persona de 40 años que nunca hice ejercicio, y resulta que ahora tengo un dolor de espalda, llego al médico y tengo una dismetría de dos centímetros, tal vez no es mucha, pero es la causa de mi dolor, no me voy a meter full ejercicio. Yo tengo que preparar mi cuerpo hasta que inicio dos, tres veces por semana, si mi cuerpo ya resiste cuatro o cinco y con intervalos de descanso. Un día puede ser fuerte, otro día puede ser suave, un día puede ser que no haga ejercicio para recuperar tus músculos, esa actividad intensa que se recupera y al día siguiente regresa. Interesante esto. Mira, pero también hay, digamos, se ha dado bastante diagnóstico en cuanto a este tipo de padecimiento o es muy poco, por decirlo. Bueno, esa cifra sí se habla de que es bastante común, sin embargo, no todo el mundo, digamos, tiene un diagnóstico oportuno. Hay muchas formas de caminar, si nosotros observamos en los lugares públicos, donde uno anda, en los buses, en centros comerciales, hay personas que caminan de diferentes maneras y, claro, si uno no tiene el conocimiento, creo que uno logra identificar que algo pasa, pero hasta ahí. Y si acaso uno dice, qué feo, qué raro, que aquí, pero hasta ahí. Pero sí, es bastante, digamos, común. Sí se puede corregir, pero sí le damos un tratamiento oportuno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay muchas patologías, por ejemplo, de rodillas que se dan mucho en nuestro abuelito, que podemos ver ya el adulto mayor con una rodilla en forma de paréntesis, que se abren, o rodillas que se unen como tijera, que se pegan. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que como el peso de nuestro cuerpo ya no está en una rodilla equilibrada, sino está o hacia adentro o hacia afuera, inician, y se relaciona mucho también con los desgastes, inician a lesionar los cartílagos, o se distribuye mal el peso. Entonces, en estos casos, la calidad de vida es peor, y por el mismo dolor, los pacientes deciden no caminar, porque si caminan les duele. Y sí, se relaciona con la dismetría, porque son patologías que con o sin dismetría, una tendencia en la tercera edad son los famosos desgastes de rodillas. Bueno, digamos, ¿qué recomendaciones puede dar y en el caso de que alguien, pues, que tenga estipulado de padecimiento, ¿cómo contactarte para un mayor asesoramiento o mayor atención? Sí, bueno, dentro de las recomendaciones son siempre visitar a su médico de forma periódica. Si uno sospecha de un dolor, en este caso es que es muy, para de la mano es el dolor lumbar, es no acostumbrarse y nunca automedicarse, o no, por lo general, los pacientes te comentan, es que con esta pastilla yo me siento mejor y se acostumbran a vivir con eso sin entender a veces los efectos adversos o incluso a veces conociéndolo, prefieren eso a estar con dolor. Entonces, siempre visitar a su médico, no quedarse con la opinión de un médico, visitar diferentes especialidades como la fisioterapia, la fisiatría y bueno, me pueden encontrar en Facebook como Clínica Ikigai y en Instagram también y estoy ubicada en Belo Horizonte y Colonia El Periodista. Bueno, muchísimas gracias, nosotros así nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni,